Centro de Carnes Montesillos te invita a visitarnos y aprovechar las ofertas de fin de semana. Bistec Puyazo, 4200 colones el kilo. Hueso especial de res, 2495 colones el kilo. Trozo de pechuga a solo 1365 colones el kilo. El muslo entero a 1450 colones el kilo. Codillo de cerdo a 1000 colones el kilo. Las alas a 1500 colones el kilo. Y aprovecha el combo familiar por 9900 colones. Y por tu compra mínima de 10.000 colones, quedas participando en la rifa de una canasta con productos Montesillos. Visítanos, 175 metros al sur del mercado municipal de Punta Arenas.